... Vamos a hablar un poco de inversiones inmobiliarias, un tema que tratamos habitualmente, pero en este caso vamos a hablar de este tipo de inversiones, pero no acá en la Argentina, sino en los Estados Unidos. Bueno, hay un buen grupo de gente, no diría un grupo mayúsculo, pero bueno, hay un determinado grupo de gente que quizás tiene la intención, tiene los fondos y busca invertir en otros países, y Estados Unidos siempre es un país que atrae, sobre todo por la seguridad jurídica que brinda justamente ese país. Y vamos a hablar con alguien que conoce el tema, que nos va a contar un poco en qué estado están hoy las inversiones, no solamente de argentinos, sino también de latinoamericanos, en el mercado de real estate de los Estados Unidos. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, Ariel Arrocha, él es director de la TAM en USA y ya lo estamos saludando. Ariel, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y un servo a la audiencia. Bueno, ¿cómo andó usted? ¿Usted está aquí en Argentina? Sí, sí. Yo estoy radicado en Argentina, soy local y me ocupo de acá un poco, de por la oficina argentina, la de Chile y la de Perú. Ajá. Cuéntenos un poco, y bueno, así compartimos con la audiencia, ¿a qué se dedica puntualmente la organización? Bueno, hablábamos un poco de lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias, pero seguramente debe tener otro tipo de llegada también al público. Sí, así es, Gustavo. La TAM en USA es una consultora que tiene más de 30 años en el mercado, basada en los Estados Unidos y cuya finalidad es acompañar y asesorar a los latinoamericanos, en los diferentes países en que estamos, que desean radicarse comercialmente o personalmente o invertir en los Estados Unidos. Nosotros estamos, digamos, en una organización compuesta por mayoritariamente abogados y contadores, que lo que hacemos es poder dar esa información de valor como para que alguien que tiene algún interés en hacer algún negocio, comprar una franquicia, comprar o invertir en una propiedad, o invertir en general, pueda hacerlo de manera segura y entendiendo cómo funciona el mercado de Estados Unidos, que es bastante más sencillo que el nuestro en algunas cosas, pero es distinto. Y hay que entenderlo y conocerlo. Claro, claro. Y digo, a través de todos estos años que están activos, digo, usted ha visto que en los últimos años, debido a la inestabilidad económica por la que pasa la Argentina, que obviamente no es de los últimos años, pero bueno, se ha profundizado, se está dando cada vez más que argentinos decían a lo mejor buscar este tipo de destino como Estados Unidos. Sí, en realidad, si hacemos un poco de estudio, pues yo llevo justamente cerca de 28 años en la Tamanuza, en Argentina, operando, o sea que tengo varias historias de muchos momentos distintos de nuestro país. Históricamente, los argentinos, cuando buscamos guardar fondos, recursos, o queremos tener una inversión, pensamos en dólares y pensamos en Estados Unidos o en Europa. Ahora, si vos me preguntas, creo que en realidad no tiene que ver tanto con que estemos peor que en otros momentos históricos, el que estén invirtiendo más. Creo que en realidad el mayor factor es que cada vez es más cercano y cada vez es más sencillo. O sea, antes, una inversión de cualquier tipo, en Estados Unidos o en Europa, estaba reservado a cierto tipo de personas que tenían los conocimientos, los abogados, los contadores, podían pagar asesoramientos, etcétera, porque no era fácil. Hoy te encontrás con casos como el que yo he comentado, no, ahora pasó hace 10 años atrás, de una señora que tiene dos departamentos en Villa Crespo y vende uno para comprar uno en Florida y tener su renta diversificada, digamos, y no tener el alquiler solamente en pesos en Argentina, sino que dice, bueno, tengo uno y uno. Y esa persona, que es un caso absolutamente real, es una persona que no viajó nunca a Estados Unidos, o sea, ni interesaba viajar. Era simplemente que hoy está más al alcance de la mano de la información y uno puede hacer más cosas. Claro, claro. Sí, lo que a lo mejor hace algunos años parecía muy lejano, también por la falta de información y, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la tecnología va evolucionando. Hoy eso justamente ha hecho que se acerque mucho más la posibilidad de poder invertir en Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente. Mucho más sencillo para todo el mundo y además se ha transformado en un mundo más cercano, esa es la realidad. O sea, hoy vos te encontrás con que, digamos, existen aplicaciones para controlar el ingreso de la renta de las propiedades que tenés en otro país, hay aplicaciones para poder chequear estado de trámites. Entonces, eso ayudó muchísimo a acercarnos al mercado internacional para el pequeño y mediano inversor, ¿no? Para el gran inversor que siempre tuvo acceso, digamos. Esto, un poco lo que hizo fue democratizar las inversiones, permitir que alguien que antes no estaba en condiciones porque no tenía forma de acceder, hoy pueda acceder a una inversión, no sé, en el mercado de hotelería de los Estados Unidos y a través de un portal vea los reportes, los ingresos, cuándo distribuyen, qué distribuyen, por qué reciba la información en forma directa, sin intermediarios. O sea, ha simplificado mucho el tema de la inversión exterior. Sí, y esto también es para resaltar, ¿no? Hoy tampoco hace falta grandes sumas, ¿no?, de inversión, porque hoy se pueden invertir a lo mejor hasta desde 1.000, 2.000, 3.000 dólares en participaciones en diferentes, digamos, proyectos y se puede hacer, como usted bien dice, a través de una aplicación y ya se puede estar invirtiendo en Estados Unidos. En ese caso, digo, ¿ustedes también asesoran a la gente que a lo mejor invierte de esa forma? Sí, por supuesto. En general, las inversiones, digamos, de orden pequeño, quizás sea a través de aplicaciones, no requieren demasiada, digamos, estructura ni mucho que haya que hacer, porque en realidad uno lo que invierte es en la confianza que tenga en la empresa que te ofrece. Pero cuando uno va a inversiones directas, donde uno tiene que suscribir un contrato, tiene que suscribir una compra de cuotas partes, por supuesto, ahí es donde intervenimos, y por eso tenemos, digamos, abogados allá y acá en el caso de Argentina, bueno, yo y el equipo mío de Buenos Aires, y en el caso de Chile lo mismo, y Perú lo mismo, como para poder ayudarlos a traducir ese lenguaje de lo que es, no solo traducir desde el inglés, sino traducir desde el lenguaje en los ajón al lenguaje nuestro, que es lo que las personas están o tienen que firmar y por qué. Pero por supuesto que está muy accesible, y como decís vos, hay aplicaciones que te permiten invertir en cuotas partes, desde mil dólares, no es lo que nosotros normalmente recomendamos, siempre recomendamos cosas donde la gente pueda tener más acceso a información y más directa, pero digamos, todo eso está al alcance de la mano hoy. Ariel, a ver si esto es una sensación mía, o a lo mejor usted la comparte, digo, antes se daba mucho que los argentinos, los primeros que miraban para invertir en Estados Unidos, era Miami, la península de la Florida. Hoy se están viendo cada vez más opciones de otro tipo de ciudades, incluso a lo mejor ciudades que no parecían muy atractivas en su momento, no sé, Detroit, pienso, ¿no? Absolutamente. ¿Es un momento que se está diversificando, digo, en cuanto a los lugares para invertir en Estados Unidos también? Sí, absolutamente, Gustavo. O sea, eso que hablábamos antes de este acercamiento al mundo que nos proporciona la tecnología, hace que antes, digamos, como usted debe contar históricamente, la inversión argentina estaba concentrada básicamente entre focos, el estado de Nueva York, el estado de California, y el estado de Florida era el último, o sea, el tercero en cuanto a capacidad de inversión. Eso se fue reposicionando y fue cambiando, básicamente porque Florida tomó mayor repercusión y tenía costos más bajos que tanto California como Nueva York, que siguen siendo estados caros y ciudades, cuando uno va a San Francisco, la ciudad más cara de Estados Unidos, Nueva York es la segunda, entonces, obviamente, había más opciones. Florida se posiciona como un estado emergente con una muy buena recepción de inversión internacional y esto ha acercado mucho. Pero además, como vos decís, en la última década, te diría prácticamente, empiezan a surgir inversiones en South Carolina, en North Carolina, en Michigan, que es Detroit, justamente, que es una ciudad que estuvo en la bancarrota y resurgió entre las cenizas como el ave fénix, y que se ha visto muy interesante para inversiones, inversiones en ciudades de Cleveland, de Baltimore, que es muy cercana a Washington, o sea, realmente se abrió mucho más el panorama porque uno puede acceder más. Y curiosamente, la mayoría de las personas que invierten en estos lugares no viajan al lugar a conocerlo, porque tampoco es necesario. Uno puede suscribir contratos desde Argentina a través de los sistemas digitales de firma y demás, siempre que uno confíe en quien tiene el otro lado como representante o las empresas que están. Muchas veces son empresas muy grandes, que tienen mucha trayectoria, entonces uno realmente no necesita ir a conocer físicamente el lugar donde está invirtiendo. Después, por ahí, será que alguno va a conocerlo casi haciendo turismo, pero nada más que por ese motivo. Y por lo general, digo, los argentinos que se acercan a ustedes, ¿es gente que decide incursionar más que nada en el real estate? ¿O hay muchos, a lo mejor, que van por el lado de las franquicias, más del retail, del comercio? ¿Qué perfiles ven ustedes que hoy más se están dando? No, mayoritariamente, es como vos decís, Gustavo, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a invertir en ladrillos, y cuando ya tenemos una inversión hecha acá, estamos buscando algún otro horizonte, en algún momento fue Uruguay, también en cierta forma es Paraguay, pero mayoritariamente es inversión en bienes raíces. Los negocios en sí mismos quedan un poquito más reservados a aquellas personas que tienen la intención de trasladarse a llevar adelante ese negocio. Entonces, ahí sí, claramente uno va por las franquicias. Claro. Claro, va con la familia, se muda, exactamente. Claro. Pero sí. Y en cuanto a real estate, hoy lo más atractivo aparece más que nada el segmento de viviendas multifamiliares, ¿esa es un poco la estrella hoy en día en Estados Unidos? Sí, sí, la verdad que sí. Lo que se llama multifamily, que es un concepto que muchos nosotros no tenemos acá arraigado, que son estas propiedades, que a veces son edificios, que pueden ser edificios en altura o edificios de dos pisos o tres pisos, pero que tienen por ahí 200, 300 departamentos y que tienen como única finalidad la renta. O sea, hay un solo dueño de esa propiedad, que es una compañía, donde uno puede comprar una participación. ¿Y por qué se transformó en estrella? Y porque Estados Unidos sufrió, igual que todo el mundo, incluyéndonos obviamente, los efectos de la pandemia. Entonces esto lo que hizo fue elevar las tasas de interés, que para ellos hoy todavía son muy altas. O sea, ellos están hablando de un 6,25, 6,50 anual y para ellos son altísimas. O sea, entonces no hay tan igualito a nosotros, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que para ellos son muy altas. Entonces muchas personas se encuentran impedidas de poder comprar con crédito. Entonces los alquileres han ido subiendo porque los alquileres por renta no van valuados en función de cuánto vale la propiedad, sino del poder adquisitivo y del pago que tiene el cliente. Entonces, si bien los salarios aumentaron, como la alícuota, digamos, de los créditos, los intereses no bajan y se mantienen constantes, hay mucha más gente rentando. Entonces la gente que renta dice, bueno, espero dos, tres años y después compro. Entonces los alquileres fueron levemente subiendo. Entonces hoy hay rentas un poquito más interesantes para quien quiera hacer inversión. O sea, quien quiera invertir en multifamily hoy en Estados Unidos puede aspirar a tener una renta de entre un 10, 12, 13% anual sin ningún problema. Sí, digamos, una renta interesante para lo que es el mercado inmobiliario. Sí, yo siempre lo comparo con lo que nos pasa acá. O sea, hoy un departamento en Argentina rentado, un departamento puede dar entre un 2,25 y un 3% anual, pero recontra bien alquilado. Sí, sí, hoy el piso, hoy en la renta aquí en Argentina realmente está en un piso histórico. Sí, nunca, nunca, es lo que vos decís. Nunca nos pasó de tener... Y lo que pasa es que hace muchos años que venimos así. Hace más de cinco años que venimos con rentas por el piso en lo que viven raíces. Bueno, muy interesante, Ariel. Nos has dado un panorama realmente, bueno, muy completo y sobre todo brindándonos y brindándole a la gente la posibilidad de tener alguna opción más a la hora de pensar en invertir. Ustedes también asesoran, además de argentinos, a gente de otros países de la región, me imagino. Sí, sí, tenemos oficinas en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador y dos oficinas en Brasil. Y los argentinos, digo, dentro de la región, ahí apuntaba mi pregunta, son de los más activos, ¿no? A la hora de invertir en Estados Unidos. Sí, absolutamente. Siempre, siempre, los argentinos yo siempre digo que hay dos momentos en los cuales invertimos en el exterior y el segmento que invierte en el exterior. Invierte cuando las cosas no están muy bien acá como resguardo de capital para poder tener justamente ese pequeño colchón de ingresos. Y cuando las cosas están muy bien acá, invierte afuera por desmorde. O sea, justamente para, diciendo, bueno, esto que me sobra por las dudas. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que nuestro país tiene altibajos. Entonces, quien ya pasó una o dos situaciones medias complicadas, no hablemos de crisis, pero medias complicadas, sabe que si tengo la posibilidad de tener algo afuera que no esté ligado a lo nacional propiamente dicho o a lo que pasa, porque acá a veces se dan situaciones muy injustas para quienes desarrollan o quienes invierten. Y es que aún haciendo todo bien, te puede ir mal. Y eso ya está por afuera de tus posibilidades. Ya uno no puede prever ciertas cosas. Entonces, esto lo que nos da es esa posibilidad de tener algo y algo. Para cerrar, ¿qué cosa tiene que tener en cuenta el argentino que quiere invertir afuera en cuanto al papelerío que tiene que preparar? Que ellos, me imagino, lo asesoran después, pero para tener dos o tres tips en cuanto a eso. Sí, absolutamente. Nuestra función justamente es asesorar y acompañar en ese tipo de cosas. Pero lo primero, lo primero es decirle a nuestro oyente, no importa con quién se asesore, pero no deje de asesorarse nunca. Porque por más que Estados Unidos, y vos lo nombraste bien, el sur de Florida o Miami, son lugares muy cercanos para nosotros, muy cálidos en cuanto a los sentimientos, por lo que la gente, por lo que pasa, se habla mucho español. No debemos olvidarnos que estamos invirtiendo en un país anglosajón, que tiene otras reglas, otra forma de interpretar el derecho, otra forma de liquidar impuestos. Estados Unidos es muy sencillo cuando uno lo comprende, pero no es fácil comprender cuando uno está acostumbrado a nuestro método. Entonces, primero que nada, asesorarse en los dos aspectos, en la parte legal y sobre todo en la parte tributaria. La parte contable es tal vez la más sencilla. En Estados Unidos, las empresas no llevan balance certificado, no llevan libros contables, prácticamente no llevan ningún requisito formal, más allá de una contabilidad muy simple. Entonces, la contabilidad es lo más sencillo de todo. Donde hay que poner el foco, y son los dos tips que podemos dejarle a la audiencia, es los documentos que uno va a firmar, para saber cómo son y qué dicen y qué dicen se puede interpretar, y la parte, digamos, de lo que llaman taxation, que es la parte tributaria, es decir, antes de hacer cualquier inversión, ¿cómo me conviene hacerla? Porque como somos extranjeros, hay ciertos beneficios que podemos aprovechar. Entonces, pero hay que hacerlo antes de empezar. O sea, una vez que uno compró una propiedad o compró una participación, cambiar es más difícil. Claro, claro, perfecto. Ariel, muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Un placer, Gustavo. Que sigas muy bien. Saludos a la audiencia. Saludos. Hasta luego. Fue Ariel Arrocha, director de la CAM en USA.